Al 50%, que podría subrayar dos veces y decir que ese es el número final. Así que hay diferentes tipos de formatos, puedes hacer eso si no tienes los bordes alrededor de los cuadrados. Puede usar el subrayado doble de esta manera, lo cual es bastante efectivo si no se usan bordes. Así que tenga eso en cuenta, solo tipos personales de formato que es posible que desee analizar a medida que avanza ahora que finalmente lo tenemos. Sin embargo, ahora podemos calcular la depreciación decreciente doble para cada año. Así que vamos a empezar con el primer año. El primer año es realmente simple. Una vez que tengamos la tasa decreciente doble, vamos a tomar el costo ahora y vamos a multiplicar por 257,5, y lo siento, vamos a tomar el costo, que es 257,5, luego vamos a multiplicar por la tasa decreciente doble. ¿Y cuál es la doble tasa decreciente? Es igual, solo voy a decir, es igual a ese 50% que es la tasa de doble declive. Una vez más, si no es parejo, ten en cuenta que podrías tener un error de redondeo. Entonces, si fuera algo así como un tercio o algo así, entonces debes hacer el cálculo de 1 dividido por 3, es decir, esta celda dividida por esta celda, de modo que el redondeo esté en el cálculo. A pesar de que mostrará un número que está redondeado, usará Excel usará el número real, que es un tercio si ese fuera el caso. Muy bien, entonces voy a ir aquí y eso nos dará la depreciación. Por lo tanto, esto equivaldrá a la depreciación del primer año. Voy a decir que esto es igual a 257,5 veces el 50% y entrar eso nos dará la depreciación del primer año. Si tuviéramos que poner eso en nuestra hoja de trabajo aquí, podemos ver que la depreciación sería entonces para el primer año igual a esta cantidad que acabamos de calcular los dos, los 128, 750, si quisiéramos calcularlos. Y nótese, en primer lugar, que eso es muy diferente. Eso es el doble que la depreciación, o no es el doble. Es que sería el doble si no hubiera valor de salvamento, pero es mucho más alto, por supuesto, que la depreciación por el método de línea recta. Entonces vamos a ir aquí, y vamos a calcular el valor contable, que comienza con el costo. Y el costo es este, 257,5, igual que la línea recta, luego la depreciación acumulada, porque este es el único año que hemos hecho hasta ahora, la depreciación acumulada es que a 128,750, ¿cómo calculamos el valor contable? Va a igualar el costo. Voy a señalarlo, menos la depreciación acumulada. Voy a señalarlo y entrar para que ahí estén nuestros cálculos de que esto es lo que te preguntará un problema normal, ¿es una depreciación? Podrían preguntarte, podrían preguntarte cuál es la depreciación acumulada. Podrían pedirle que calcule el valor contable. El valor contable es el mismo que la depreciación y la depreciación acumulada. ¿Por qué? Porque tuvimos una depreciación del 50% en este año. Por lo tanto, nosotros, es decir, la mitad de la cosa se depreció. El equipo se depreció en el primer año, si lo miramos en términos de una entrada en el diario. Ahora recuerde que la primera clase de contabilidad nos dijo en el proceso de ajuste de entrada cuál era este número, y luego nos hizo publicarlo. Entonces, si miramos el contexto del primer año, básicamente lo que tenemos ahora, lo que tenemos ahora es el equipo en los libros en el 257,5, y no tenemos depreciación acumulada ni gastos de depreciación. Estamos mostrando un ingreso neto, en este caso, de 100.000 y estamos diciendo que tenemos un ingreso de 100.000 sin gastos. Por lo tanto, este es el ingreso neto a partir de este momento. No es una pérdida, es un ingreso. Es un crédito representado por corchetes en este formato de la hoja de trabajo. Ahora, para hacer la entrada de ajuste, vamos a tener una cuenta de balance general por encima de la sección de patrimonio, una cuenta de estado de resultados, generalmente por debajo de la sección de patrimonio. La cuenta de estado de resultados va a ser de depreciación, por supuesto. Y el gasto, los gastos solo van en una dirección. Suben. Por lo tanto, vamos a debitar el gasto. Porque los gastos tienen saldos deudores. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo. Y la cantidad que ahora sabemos será esta, 128,750, así que luego vamos a acreditar algo por la misma cantidad de crédito 128,750. Voy a representar los créditos con números entre paréntesis o negativos para los propósitos de esta hoja de trabajo. Si vemos eso, entonces ahora vemos que tenemos el equipo en los libros para 275, vemos que es un activo en el área verde, y vemos que tenemos esta otra depreciación acumulada, por supuesto, que es abreviada, que es una cuenta de activos contra-contra, lo que significa que es una cuenta de activos que tiene un saldo acreedor que es contrario a las cuentas de activos normales. Y si tomamos el débito menos el crédito, tenemos los 128,750, que es el valor contable. Luego registramos el gasto de depreciación en el estado de resultados, podemos ver que los ingresos de 100 menos los 128,750, significa que tenemos una pérdida. Esto significa que estamos perdiendo dinero debido al hecho de que depreciamos el 50% de este gran equipo en este año. Entonces, a diferencia del método de línea recta, donde teníamos un ingresos de 40 con este método, tenemos una pérdida debido a esta diferencia sustancial en los gastos. Es una diferencia de tiempo, lo que significa que vamos a gastar más en el primer año que en el año pasado. Veremos cómo funciona eso a medida que avanzamos. Tenga en cuenta que si está cerca de 2, podemos ver lo que va a suceder. Estamos preparados para el segundo año, lo que significa que toda la cuenta de resultados está cerrada a la cuenta de capital. Y esta cantidad significa que todavía no tenemos nada en depreciación. Hasta que lo registremos, vamos a suponer que tenemos los mismos 100.000 que ganamos en el segundo año, exactamente las mismas ganancias por ingresos. Y vamos a empezar en este punto en el tiempo en términos de los equipos y la depreciación acumulada, que no se pone a cero. Tenga en cuenta que estas dos cuentas son permanentes y registraremos la depreciación del segundo año. Muy bien, vamos a pasar al segundo año. Vamos a registrar la depreciación del segundo año. Vamos a empezar por lo mismo. Empezamos con el costo, y el costo va a seguir siendo este, 257, 5, eso no ha cambiado. Y luego nos voy a dar la depreciación menor para el primer año o menos, la depreciación acumulada hasta este momento. Así que eso es todo lo que ha sucedido acumulado antes del segundo año. Entonces, en este caso, la depreciación acumulada es solo el gasto de depreciación de un año. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Así que eso nos va a dar el valor contable antes de este año. Así que vamos a hacer este cálculo aquí. Voy a decir que esto es igual a 257, 5 menos el valor contable antes de este año, antes de que se calcule la depreciación para este año. De nuevo, podríamos subrayar aquí. Sé que no voy a hacer esto hasta el final, pero voy a subrayar aquí, y podríamos haber hecho un subrayado aquí, y podríamos decir que este es el resultado final. Así que podríamos subrayar dos veces eso e indicar que ese es el resultado final. Ese es el resultado final que queríamos ver para ese cálculo en particular. Muy bien, entonces estamos en el segundo año, vamos a multiplicar eso por la tasa de disminución del doble. Y la doble tasa decreciente no cambia. Sigue siendo el 50%, así que vamos a tomar ese 50% y multiplicarlo, y eso nos dará la depreciación del segundo año. Así que haremos este cálculo. Voy a decir que esto equivale, una vez más, al valor contable antes de que se registre la depreciación de este año, multiplicado por la tasa decreciente doble del 50% que nos dará, luego la depreciación del segundo año. Entonces, si miramos eso en nuestra pequeña hoja de trabajo aquí, nuestra hoja de trabajo del libro, vamos a decir que la depreciación para el segundo año ahora es diferente del año 1. Va a ser mucho menos. Va a ser el 64, 375, por lo que estamos cargando la depreciación al principio en este caso, por lo que hay más depreciación en los primeros años, menos en los años posteriores. Y vamos a decir el costo. Vamos a calcular el valor contable, ahora el costo va a ser igual al mismo que en el año anterior. No cambia. Para eso lo compramos. La depreciación acumulada ahora será la depreciación acumulada del año anterior más la depreciación acumulada que acabamos de publicar para este año. Eso nos dará la depreciación total. También podemos pensar en ello como si fuera esto más esto. Es la depreciación hasta este momento siendo este 193,125, ¿cómo se calcula el valor contable igual al costo menos la depreciación acumulada? Y ahí está el valor contable. Si pensamos en esto en términos de la entrada del diario. Luego, una vez más, nos dieron el valor contable. Ahora, tenemos este valor contable aquí, y tenemos el número de depreciación que usaremos para calcular este número. Así que en la misma entrada del diario, vamos a debitar el gasto de depreciación por los 60,433,75 que registrarán en el segundo año la depreciación aquí abajo. Así que ahí lo tenemos. Luego vamos a registrar la depreciación acumulada. Voy a hacer un negativo para esta hoja de trabajo de este número. Una vez que presione Enter, registrará esta depreciación acumulada aquí, hasta nuestra depreciación acumulada en la hoja de trabajo. Y eso es lo que tenemos aquí. Fíjate que en el segundo año, el gasto de depreciación es de solo 64,375, mientras que era de 128,750, la depreciación acumulada es de 193 a 125. Podrías estar diciendo, bueno, ¿por qué son estos dos diferentes? ¿Por qué no deberían ser iguales y opuestos? Si el asiento registra una cantidad igual, una cantidad igual y opuesta de una cantidad igual de débitos en el caso de la depreciación y una cantidad igual de créditos en el caso de la depreciación acumulada en estas cuentas. Y la razón es que estas cuentas del estado de resultado son temporales y se transfirieron a la cuenta de capital. Por lo tanto, si asumimos que acumulamos los mismos 100.000, no los mismos que este año, sino que simplemente obtuvimos el mismo rendimiento en el segundo año, entonces el gasto de depreciación va a ser el del segundo año, que es menor, por supuesto, de lo que fue en el primer año. Por lo tanto, ahora tenemos ingresos netos. Este número es mejor que este número. Se trata de ingresos representados por el 100. 1.000 ingresos menos los 64,375, y por lo tanto eso es lo que tenemos que notar la comparación entre los dos años hacia arriba en el método de la línea recta. Bien, entonces el valor contable se puede calcular como ingreso neto, o el costo menos acumular la depreciación, 64,375, coincide con nuestro 64,375, aquí. Sigamos con el tercer año. Así que en el tercer año, estamos aquí abajo. Haremos un tipo de cálculo similar. Vamos a empezar una vez más con el costo. Y el costo es el mismo de siempre. Para eso lo compramos. Y ahí lo tenemos. También puedo subrayar dos veces esto, subrayado doble muy rápido eso. Y voy a poner un subrayado aquí, no ese, este. Y ahí tenemos eso, ¿vale? Y luego vamos a decir menos la depreciación. Debería decir menos la depreciación acumulada anterior al año en curso. Hasta este punto, la depreciación, podía calcularla de un par de maneras diferentes. Podría decir, bueno, que es igual al gasto de depreciación del primer año. También es igual al gasto de depreciación del segundo año. Entonces, esos dos sumados serían la depreciación acumulada antes de la depreciación acumulada o la depreciación. ¡Gracias! ¡Gracias!